C7 democracia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Esta semana arrancó para todo el país, para los estados que van a tener elecciones en el dos mil quince y por supuesto para renovar la Cámara de Diputados, pues un proceso electoral que pondrá a prueba el nuevo Instituto Nacional Electoral. Para platicar de eso, pues obviamente saludo esta tarde al presidente, al nuevo presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz Cruz, que está con nosotros. ¿Cómo está? No, muy bien, contento por compartir este espacio nuevamente y por supuesto atentos a seguirlo utilizando como un medio de difusión. Muy importante, ¿No? Que la ciudadanía, hijo, le arranca un proceso que debemos invitar a la gente que participe, que es lo importante. Claro que sí, claro que sí, es importante y para eso y en virtud de que comenzamos ayer con nuestro proceso formalmente, hemos invitado al maestro Carlos Manuel, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, para que nos platique sobre la coordinación que debemos mantener en este caso, ¿No? Ya que compartimos algunas actividades dentro del proceso. Igualmente hemos invitado al maestro Luis Montes de Oca, secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, para que nos hable sobre las pre-campañas, las campañas, y lo que en algún momento podría constituir un acto anticipado de ellas. Así es, lo que debemos nosotros saber y estar listos porque somos los que denunciamos cuando hay alguna irregularidad. Y de de hecho es la invitación para que la ciudadanía se mantenga atenta y por supuesto denunciante. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes invitarle a todos ustedes que nos ven y escuchan a través de la multiplataforma de C7 de Jalisco, a que nos marca el treinta treinta cincuenta y cincuenta y tres cero siete, para que participe por esta este texto, que es de Italo Calvino, la jornada de un escrutador. Así que es bien importante empezar a empaparnos en este proceso, porque aunque sea como una novela. Sí. Pero nos puede poner en una situación muy interesante, ¿No? Claro que sí, nos contextualiza. Así es. Claro que sí. Bueno, la pregunta para nuestros invitados es, ¿Qué esperamos de este proceso electoral que por supuesto tuvo inicio el día de ayer? Formalmente, por supuesto, para el Instituto Electoral, esto es para el proceso en el Estado, y que habrá de comenzar en los próximos días para el Instituto Nacional Electoral, igualmente en el Estado. La pregunta que se me ocurre, Trini, es, ¿Cuáles son las tareas conjuntas que deberemos desarrollar en este proceso, maestro? Bueno, la verdad es que vamos a enfrentar un proceso electoral inédito, lo vamos a hacer en el contexto de un nuevo sistema electoral de carácter nacional, en el que, si bien es cierto, ha habido una distribución de competencias, entre lo que sería el Instituto Nacional Electoral, sus órganos ejecutivos, y sus órganos colegiados en su momento, esta distribución de competencias, finalmente, mantiene a los institutos electorales y de participación ciudadana, en este caso de Jalisco, los órganos públicos locales, en una ruta de acción muy importante para la organización de los procesos electorales, del proceso electoral local, de tal manera que tienen su propia ruta, tienen sus propios ámbitos de competencia. Lo inédito de este proceso es que, en efecto, ahora el Instituto Estatal Electoral no tendrá a su cargo lo que sería la integración de las mesas directivas de casilla, las tareas de capacitación, funciones que le asignó el legislador al Instituto Nacional Electoral, pero aunque así está plasmado en la ley, sin embargo, esto va a requerir de una, de un trabajo, pues, muy coordinado entre lo que sería la la junta local, las juntas distritales, los, el consejo local, los consejos distritales, con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Que, que en este caso, y en breve, porque tenemos que irnos a una pausa, ¿cómo comienza precisamente este periodo el YPC? Pues, definitivamente estamos preparados, pues, ya para, para el proceso electoral. En fechas recientes, se lanzó ya, se publicó la convocatoria el día de ayer, siete de octubre, ya para el inicio de este proceso electoral. Y con esto damos el banderazo de salida para todos estos trabajos de preparación y, y trabajo conjunto con el Instituto Nacional, como bien lo dice el maestro Carlos Manuel, y pues, estamos listos, estamos listos ya para, para, para todo esto que viene, ¿no? Vamos a la pausa, si les parece. Claro que sí. Seguimos platicando con, pues, todos los involucrados en las elecciones del dos mil quince, que como ya decía, pone a prueba a este nuevo INE. La pausa y regresamos. C7 Democracia. C7 Democracia. En este proceso electoral dos mil catorce, dos mil quince, habrá elecciones en dieciocho estados de la república, en los que se cambiarán sus congresos locales y alcaldías. Respecto a las entidades, nueve estados de la república elegirán gobernador, Sonora, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Michoacán, Guerrero y Campeche. En total, a nivel nacional, se elegirán quinientos diputados en el proceso electoral federal y dieciséis mil ochocientos diecinueve cargos en los estados. C7 Democracia. Participe por uno de estos dos textos, la jornada de un escrutador, treinta treinta cincuenta y tres cero siete, para que nos vayamos empapando en este proceso electoral. Claro que sí, los invitamos para que llamen y puedan obtener un ejemplar. Hace un momento nos explicaba el maestro Carlos Manuel, que hoy le corresponde la instalación y la integración de las casillas, pues al INE, ¿no? Y nosotros, bueno, estaremos participando con ellos de manera conjunta, ayudando, colaborando y de manera muy coordinada. Pero le pregunto al maestro, ¿cómo se desarrollará este proceso? La capacitación, la integración de la casilla, ¿de qué manera se llevará? Bueno, estas actividades que son fundamentales para la organización de la elección, se habrán de llevar a cabo de acuerdo con una estrategia de capacitación electoral que aprobó el Consejo General, en donde se establece cada una de las acciones que tendremos que llevar a cabo a fin de integrar las mesas directivas de casilla en todo el país, que tengo entendido serán alrededor de ciento cincuenta y dos mil mesas directivas de casilla, las que se instalarán para que el día domingo, el primer domingo de junio, reciba los votos de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y pues es una estrategia que va llevando a cabo, nos va conduciendo paso a paso hasta integrar estos órganos receptores del voto. Aquí, fundamentalmente la vinculación que habremos de establecer fundamentalmente será en aspectos de carácter logístico, no sólo en el ámbito de la capacitación electoral, que si bien es cierto que hay esta pelota en la cancha del INE, con una responsabilidad y una atribución de carácter nacional del Instituto Nacional Electoral. Pero finalmente no se habrá de escapar el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de librarse de tareas de esta naturaleza, vamos a tener que caminar de la mano. Igualmente en otras atribuciones en un momento dado que tiene que ejercer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues estamos vinculados. Por ejemplo, una vez concluida la jornada electoral, pues habría que entregar la documentación electoral al Instituto Electoral para que pueda llevar a cabo su tarea de, para llevar a cabo el escrutinio, el, el, la etapa de resultados y cómputos de las elecciones locales. Y ahí, pues, el CUID va a ser sobre todo el aspecto de la logística, cómo le vamos a hacer, en qué momento les entregaremos esa documentación, cuando pues en la casilla estaremos recibiendo el voto para elecciones locales y federales. Entonces, en mucho, esta vinculación es sobre todo en este, en este ámbito, ¿no? De la logística. En este ámbito estratégico de la, de la, de la logística. ¿Y dónde queda, entonces, el límite entre el IEPC y el INE? ¿Quién lo define? La pauta del IEPC, ¿cuál es? ¿Hasta dónde va a actuar en la parte de la logística de la votación, el día de la votación, maestro Luis? Claro que sí. Bueno, al final, las facultades que tienen cada una de las dos instituciones están establecidas en el, en las respectivas legislaciones. Entonces, ahí queda claro, pues, cuáles son las facultades, como bien decía el maestro Carlos Manuel, para el Instituto Nacional y cuáles serían también las facultades específicas para el IEPC en lo que respecta a este proceso electoral. Entonces, ahí se definen, pues, ahí se definen. Muchas de ellas, como bien lo decían, al final tienen que ver con una estrecha colaboración, donde la, el punto clave, creo que acertadamente es la visión que, que, que se manifestó ahorita, es esa colaboración interinstitucional, esa colaboración estrecha desde el arranque de los trabajos hasta el final de, del proceso electoral. Ahí podemos recordar, por ejemplo, en 2003, que hubo elecciones concurrentes también con mesa única a través de un convenio de colaboración con el marco jurídico que estaba en aquel entonces y creo que los puntos que en aquel proceso electoral pudieron haber sido mejores son tal cual esa coordinación logística de la cual estamos hablando. Afortunadamente, en esta ocasión hay una perfecta relación, una perfecta comunicación entre las dos instituciones, que estoy seguro que nos ayudará a superar todas esas cuestiones que se vayan presentando en este proceso electoral. El aprovechamiento sobre todo del personal, ¿no? Claro que sí, al final ambos estaremos abonándole al mismo ejercicio. De hecho, una de las cosas es que se reduce el costo de las votaciones, ¿no? De la votación en cuanto a urnas instaladas, mesas instaladas. Tendríamos que compartir el costo de la casilla, esto incluye los elementos modulares, por supuesto, los ciudadanos que nos ayudan en la función de la mesa directiva y quienes tendrán que capacitarlos. Oye, Trini, aprovecho la presencia del maestro Carlos Manuel y le extiendo una pregunta que me han hecho en cada oportunidad que tengo de platicar con algún medio y es, ¿qué va a pasar con las urnas electrónicas? Bueno, ustedes vieron cuál fue la ruta que siguió esta reforma electoral, la verdad es que se hizo con tiempos muy muy apretados. Sin embargo, el legislador aquí contempló o no contempló, de alguna manera, de forma clara, la posibilidad de utilizar en una elección constitucional, salvo en el caso del voto de los mexicanos en el extranjero, de utilizar con toda claridad un instrumento de avanzada tecnología para, pues, tecnificar nuestros procesos electorales, en este caso, la recepción del voto de los ciudadanos. De tal manera que el Consejo General no tiene previsto, de momento, no sé si más adelante pueda, pero yo lo veo muy difícil, no tiene previsto un esquema en el cual pueda utilizarse este tipo de herramientas tecnológicas tan importantes que Jalisco se ha destacado en ello, de tal forma que, pues, de momento no se tiene prevista la utilización de las urnas. Quizá más adelante se puede implementar un proyecto piloto, pero aquí nos encontramos con una situación de orden práctico, si se quiere, que es el caso de la casilla única, ¿no? En un modelo de esta naturaleza difícilmente se puede utilizar un instrumento como el de la urna electrónica. Por eso es que no se tiene, no se tiene previsto. Desde el YPC, desde el punto de vista estatal, teniendo estos medios, ¿qué se quisiera? ¿Qué se ha pedido y qué se tendrá que esperar? Claro, bueno, pues, al final, en este tema, definitivamente, el Instituto Nacional trae la pauta, ¿no?, en la definición de los procesos electorales constitucionales. Lo que también es oportuno de señalar es que este sistema es exitoso, lo hemos probado ya en varios procesos electorales, en las elecciones locales, ha sido, pues, solicitado incluso en otros países, como Italia, bien lo dices tú, Trini, y al final ha dado esos resultados exitosos, ¿no? Las urnas electrónicas están listas para el momento en que sean llamadas y, además, son utilizadas constantemente. Nosotros, además de los procesos electorales que ya hemos habido, pues, también nos ha tocado, en algún momento, hacer elecciones de partidos políticos a través de estos sistemas electrónicos, nos ha tocado también hacer consultas ciudadanas, también, nos ha tocado utilizarlas constantemente en temas de educación cívica, que nos ha ayudado, pues, ir a las escuelas, a las universidades, a la ciudadanía en general, para promover la cultura democrática a través de estos elementos. Entonces, creo que es una herramienta que nos puede ayudar para muchas cosas, ¿no? Además de los procesos electorales constitucionales, como estos ejemplos que estamos dando, y ojalá, pues, en algún momento se pueda tomar para los procesos electorales constitucionales, o, como bien lo dice el maestro Carlos Manuel, para implementar la votación de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, en la parte que puede ser presencial en las embajadas y consulados. ¿Estos eventos se tendrán que ser autorizados, por ejemplo, por el INE, en caso de que se quiera utilizar la urna electrónica en consultas ciudadanas o procesos de partidos, independientemente? Sí. Si nos piden que participemos en la organización, no podríamos hacerlo de manera autónoma, porque es una atribución que corresponde al INE. Si el INE nos delega la atribución al interior del Estado, podríamos hacerlo. Lo que sí podemos es aportárselas a los partidos que decidan hacerlo por sus medios propios para que ellos la utilicen, sin que el Instituto participe dentro de ese proceso. Esto es, se las prestamos y los capacitamos en su uso y los atendemos logísticamente, sin que estemos vinculados con ellos. Ese podría ser un uso. Y uno importante, que además tiene que ver con la atribución que le queda a los Estados y que son los mecanismos de participación ciudadana. También ahí vemos una posibilidad de seguirles dando uso a este tipo de instrumentos, porque al final el que ya organizamos en conjunto con el PRDismo, que es a través del diputado Enrique, me parece que fue exitoso. Aunque no vinculante, creo que permitió al ciudadano emitir su opinión respecto de un tema que era sensible y que además le dio la opinión al diputado para que, entiendo, presente una modificación a la reforma que originalmente propuso. Entonces, creo que ahí hay un escenario que es muy propio para que sigamos utilizando estos instrumentos. Muy bien. Pues continuamos con precisamente esta vinculación que tienen ambos y que va a ser una pues jugada importante para el próximo año, empezando ya desde este octubre. Sí. Yo les pediría a ambos que nos digan, a partir de la dificultad que ya conocemos para operar una casilla única, de qué manera íbamos a hacer llegar esos paquetes electorales ya integrados con expedientes a cada una de nuestras sedes. Me parece que al final ahí se paran nuestros procedimientos y es la parte en la que tendremos que invertir más logística. ¿De qué manera lo visualizamos? De entrada, yo considero que aquí el factor humano es bien importante. Me parece que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en un momento podría contemplar el tener un buen grupo de ciudadanos al servicio del instituto para que puedan ser precisamente la estafeta, ¿no? Para poder hacer la entrega de este material tan importante, tan valioso. Porque finalmente los funcionarios de casilla, acompañados de los representantes de los distintos partidos políticos, pues acudirán a las sedes de los consejos distritales a hacer la entrega de esta documentación tan importante. Y creo que en ese momento podríamos hacer la entrega a la institución o podríamos buscar algún otro mecanismo en donde pudieran trasladarse cierto grupo de materiales bajo la custodia también del personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es decir, serían mecanismos que tendríamos que... Delinear. Delinear y de alguna forma... ¿Para cuándo? ...reflexionar sobre ellos. Yo creo que esto tendríamos tiempo para... Todavía hay tiempo. ...para hacerlo. Lo que no tenemos es tiempo para seguir platicando, tenemos que irnos a una pausa. ¿Me parece? Sí, claro. La pausa y regresamos. C7 Democracia C7 Democracia El domingo 7 de junio de 2015 habrá elecciones ordinarias en Jalisco para elegir a los diputados al Congreso del Estado, así como para renovar a los presidentes municipales, síndicos y regidores que integrarán los ayuntamientos de la entidad. C7 Democracia 30-30-53-07, la jornada de un escrutador, Italo Calvino. Marque 30-30-53-07, participa para que se lleve, son dos textos igualitos. Igualitos. Trini, para cerrar el tema de la coordinación que debemos de mantener con el Instituto Nacional y pasar a otro igualmente importante que se refiere a las pre-campañas y campañas y por supuesto los actos anticipados, me gustaría preguntarle al maestro Carlos Manuel, ¿de qué manera se va a llevar a cabo la entrega de los paquetes electorales una vez que estén integrados los expedientes de la casilla? Sabemos que hoy la casilla única tendrá que recibir las elecciones locales y federales y que tenemos instancias locales y federales. ¿De qué manera se va a hacer la entrega de estas casillas a cada una de las instancias electorales? Bueno, este es uno de los mecanismos que tendremos que perfeccionar. Yo acudiría, vamos, al asunto de cómo está integrada ahora la mesa directiva de casilla, la casilla única. Ahora habrá de contarse con un secretario adicional y además con un escrutador adicional, que en principio este par de funcionarios estarán realizando el cómputo a propósito de una de las elecciones, la elección, las elecciones locales y el resto de los funcionarios estarían realizando el escrutinio y cómputo de las elecciones federales. Pero esta puede ser una alternativa para que sea esta figura quien en un momento dado se le encomiende la entrega del paquete electoral. Pero esto ya nos va a complicar los aspectos logísticos. ¿Por qué? Porque va a crecer el número de personal que estará a cargo de la entrega de los paquetes, de la documentación electoral en el órgano federal y que se haga llegar al orden local. Entonces, este es el tipo de aspectos de carácter logístico que tendrían que afinarse porque además variarían los mecanismos en cada una de las entidades y en cada una de las regiones del Estado. Es decir, se podría establecer un esquema pero finalmente... ¿Por qué esta variación? Bueno, porque en otras entidades pues tienen una geografía totalmente distinta, tienen mecanismos de recolección diferentes. Yo, por ejemplo, le puedo poner como caso en el Estado de Morelos, rentan un taxi para cada casilla, cosa que, bueno, aquí lo manejamos de otra manera. Es decir, en cada Estado tiene sus propias modalidades este esquema de recolección de los paquetes y que les ha venido funcionando durante años y en este sentido el Consejo General pues también ha sido respetuoso de los esquemas que en cada entidad se plantea. Porque lo que se buscará aquí por parte también del IEPC sin duda es que Jalisco siga teniendo esta buena fama de tener buenas elecciones. Y, bueno, en ese objetivo estaremos empeñados por ello de las conversaciones que he sostenido aquí con el presidente del Consejo General del Instituto Electoral, con el señor secretario ejecutivo, pues está el de establecer, el objetivo de establecer mecanismos de coordinación porque finalmente organizar una elección en un estado como el nuestro para garantizarle a más de cinco millones de ciudadanos que puedan emitir su voto, pues no es cualquier cosa. En nivel nacional, Jalisco, en cuanto al número de votantes, ¿en qué nivel está? ¿Somos de los que más votamos? ¿Somos el que tenemos el patrón, el padrón? Cuando menos el listado nominal de los estados con mayor estado, mayor número de ciudadanos, eso sin duda estaremos en el tercero o cuarto lugar. Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco. Sí, con porcentajes de 60, ¿no? Sí, estamos encima del promedio. Con niveles de participación muy importantes. Así que somos conscientes de la trascendencia de estas tareas, de estas actividades. Ya el legislador trazó las líneas generales y ahora nos corresponde a nosotros ir trabajando en el detalle para que no haya ningún problema en ninguna de las etapas fundamentales del proceso electoral, sobre todo en esta, en la que tenemos que hacer entrega de esta documentación tan importante que es el voto de los ciudadanos, para que finalmente en el órgano público local, pues pueda realizarse el cómputo distrital de las distintas elecciones. Claro que sí. Ahorita que hablamos de ese, quiero leer esta llamada porque la esperanza que tiene la gente de tener un buen proceso electoral, dice Ricardo Zavala de Lomas de Zapopan, espera que las elecciones sean transparentes, con ética profesional y con calidez hacia los ciudadanos. Sí, yo creo que hemos superado el buen resultado de los procesos, no me dejarán mentir mis invitados, nuestros invitados, ¿eh? Yo creo que no tendremos problemas en la parte logística tampoco, nos conocemos de hace mucho tiempo, hemos operado juntos los procesos electorales y creo que sí, es tiempo de trascender. La calidad ya está superada, yo creo que sí hay que dotar de calidez a los procesos electorales. Muy bien. Claro que sí. Pasando a otro tema igualmente importante y por supuesto para ambos, los actos de pre-campaña y campaña que pudieran constituir actos anticipados. Primero me gustaría que nos explicaran qué son las pre-campañas y las campañas. Claro, podemos decir que las pre-campañas son todo ese conjunto de actos que realizan los partidos políticos, los militantes, los pre-candidatos, dentro de una contienda al interior de un partido político para definir quiénes van a ser los candidatos que en su momento serán postulados por los partidos políticos. Son todo ese conjunto de actos. A su vez, el tema de las campañas tiene que ver con también todos esos actos de proselitismo cuando ya están definidos los candidatos que están buscando el voto de los ciudadanos para que sean electos a un cargo de elección popular, valga la expresión. Bajo esta dinámica tenemos pues que los actos anticipados o que estos conceptos que son la pre-campaña y la campaña tienen tiempos para realizarse dentro de la legislación electoral, ¿no? Tiempos específicos para las pre-campañas, tiempos específicos para las campañas. Entonces, los actos anticipados de pre-campaña son, o de campaña son los que se hacen fuera de los plazos o antes de los plazos establecidos para cada uno de estos conceptos. ¿Y si hubo en Jalisco? Hasta ahorita no se ha decretado ningún acto anticipado, pues. Importante es tener muy presente, pues, cuáles son estos conceptos y cuáles son los tiempos que marca la legislación para estar atentos a ello, ¿no? Sí. Bueno, esto es en cuanto a los partidos. ¿Vadría la pena hacer uso de este espacio para aclarar la parte de los candidatos independientes? ¿Estos también podrían incurrir en actos anticipados? Sí. Al final ellos establecen un periodo que es para llamar al apoyo ciudadano para que puedan obtener el respaldo suficiente para en su momento poder ser registrados como candidatos independientes. Bajo esta dinámica, estos ciudadanos que al final se definan como candidatos independientes podrán también haber cometido actos anticipados si dentro de, o más bien, fuera de los procesos establecidos para el inicio de las campañas, ellos llaman a la ciudadanía a que le respalden para poder ser electos a un cargo de elección popular, insisto, fuera de los plazos establecidos por la legislación. Sí. Sería importante que la ciudadanía conozca cuáles son los plazos que les ofrece la legislación en cada caso para que los precandidatos y luego los candidatos puedan salir a promoverse y a solicitar el apoyo a través de la voluntad que se traduce en un voto. Claro que sí. Los tiempos que en el código electoral están establecidos para las pre-campañas son que inician la última semana del mes de diciembre. Nos dicen que no podrán durar más de dos terceras partes de lo que dura una campaña correspondiente. Esto es, durarán 40 días. Bajo la dinámica de el concepto de semana, bajo el criterio del Tribunal Federal, que por ahí ha definido ya en algunas resoluciones, nos dice que las semanas son esos periodos consecutivos de siete días naturales que inician de lunes y terminan en domingo. Bajo este concepto, la última semana del mes de diciembre contempla desde el día 22 al 28 de diciembre. Teniendo en cuenta que duran 40 días las pre-campañas, o que pueden durar 40 días, la terminación será entre el 30 de enero y el 5 de febrero. Esas fechas ya bien atrizadas estarán estableciéndose en su momento a la hora de definir por la autoridad electoral el calendario del proceso electoral ya en concreto. Esto de lo que hablamos ahorita es pre-campaña. Eso es pre-campaña. A su vez también hay un periodo de apoyo de los, para obtener el apoyo de los ciudadanos en relación con los candidatos independientes, que el periodo es exactamente el mismo de las pre-campañas. A su vez tenemos que las campañas deberán iniciar el día siguiente la aprobación del registro de los candidatos. Esto es, las campañas iniciarán el 5 de abril y tendrán que terminar el 3 de junio. Esto es tres días antes de la jornada electoral. Duran, en este caso, no más de 60 días. Y en el caso de los procesos federales, maestro. Bueno, en el caso de los procesos federales los tiempos van más o menos, son más o menos coincidentes. Las pre-campañas en este, en este caso las tendremos arrancando la primera semana de enero del 2015. Durarán 40 días. De tal manera que quienes anticipen a este periodo, pues, corren el riesgo de que al final no se les niegue el registro como candidatos. Y pasado este periodo, pues, ya vendrá el periodo del registro de candidatos, que será entre el 22 y el 29 de marzo. Y arrancarían las campañas, si no me equivoco, alrededor del 4 de abril, para que igualmente en la misma fecha que en la legislación local se establece los tres días anteriores a la elección, pues, es en los actos de propaganda. Solo tres días antes no vamos a escuchar. Así es. Ni propagandas, ni anuncios. Es el tiempo de veda que estableció el legislador para que el ciudadano pueda reflexionar el sentido de su voto al margen del bombardeo propagandístico, ¿no? De los candidatos y de los partidos. Es espacio para que el ciudadano se ensimisme y resuelva de qué manera va a salir a la urna. Y que los invitamos a que lo hagan porque, bueno, esa es la voz, es traducida en un voto. Así de que es importante hacer un llamado ahí a los aspirantes a andar en la palestra ahí como candidatos, pues, que respeten los tiempos. Que se vayan tranquilos. Que se vayan tranquilos, ¿no? Vamos a la pausa. Tanto a ciudadanos militantes de partidos como a ciudadanos interesados. A todos. Participar y ser votado. Es un poquito más rígido esa parte, ¿no? De qué tanto haces de campaña o pre-campaña y hasta dónde tienes que controlar estos impulsos de esos veces de estar. Claro que sí. Si gustas al regreso podemos platicar sobre la responsabilidad de aquellos que sin ser candidatos también incurren en actos anticipados. Muy bien. La pausa. Claro que sí. Regresamos. C7 Democracia C7 Democracia Para esta elección las pre-campañas tendrán una duración máxima de 40 días y deberán iniciar la última semana de diciembre. Pero ya estamos. Es por continuar con nosotros nuevamente 30305307 invitándolo a que nos llame y nos diga cómo está usted visualizando que serán las próximas elecciones y el haber cambiado de IFE a INE a usted le da una mayor credibilidad en el proceso. Eso es muy importante porque podemos palpar exactamente hacia dónde tiene que ir el trabajo de ambos institutos para poder captar el voto. Ese es el que hacer de ustedes. Es correcto, es correcto y bueno, para evitar que la ciudadanía en ese ánimo de participación también caiga en alguna de las conductas que pueden ser sancionadas porque no sólo los candidatos incurren en responsabilidad por actos anticipados. Me gustaría que nos dijeran quiénes más pueden ser sancionados por realizar actos anticipados. No solamente los candidatos o los precandidatos. ¿Quién más puede incurrir en este tipo de conductas? Claro. Pues al final el código nos establece como sujetos de responsabilidad de este tipo de conductas de las que estamos platicando obviamente a los aspirantes, precandidatos, candidatos, a los partidos políticos y a cualquier persona que de alguna manera haga ese proselitismo fuera de los procesos, de las etapas que establece textualmente la legislación para estos conceptos. ¿En la comunicación una conductora que de repente se emocione con un partido, un color o algo, puedo ser sancionada? Claro, de alguna manera también al hacer ese proselitismo otorga una ventaja que no es de las permitidas en la legislación y obviamente es reprochable por la legislación. ¿Quién más? ¿Perdón? Pues en general son todos precandidatos, aspirantes, candidatos, partidos políticos y a su vez pues militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. Pues sí, flaco favor le harían militantes de un partido, seguidores de un por ahí de algún personaje el querer realizar reacciones de proselitismo de manera anticipada, ¿no? Sobre todo, además, la ley es muy clara, por ejemplo, hay una prohibición absoluta para la compra de tiempo en radio y televisión destinado a un objetivo de esta naturaleza y ahí textualmente la ley dice que si se diese un caso de esta naturaleza con tiempo, algún mensaje en radio y televisión que se difunda, ese puede ser motivo más que suficiente como para que impedirle que pueda ser registrado como candidato en el ámbito federal, ¿sí? Independientemente de que no son tiempos de precampaña, como ya se decía aquí, que son ese espacio en el cual los militantes de un partido político contienden para ser abanderados del mismo partido, pero la ley establece tiempos, pero aún fuera de esos tiempos pueden darse estos supuestos de actos anticipados, ¿no? ¿Y se castiga al candidato? Sí, se castiga al candidato y pueden afectar a su, a su, que será el personaje que pretendan a apoyar, ¿no? En un momento dado. Sí, es claro que el candidato será privado de su derecho a participar, pero ¿qué pasa con el ciudadano? ¿A él de qué manera se le sanciona? Bueno, en un momento dado podría caber la posibilidad de que se le sancione de acuerdo a la legislación. De manera económica. O federal, ¿no? Se incurre en una violación a la normatividad electoral, en términos, en términos generales. Claro. Es como puede un ciudadano también incurrir en, en una conducta que pueda ser sancionable, ¿no? ¿Y la sanción sería? A nivel local también, el catálogo de sanciones es, es amplio, ¿no? Puede ser desde una amonestación pública hasta sanciones económicas, ¿no? En el caso específico de los ciudadanos. Hay que recordar también, los candidatos independientes pudieran también incurrir en estos actos anticipados y también las sanciones en general por actos anticipados para lo que son candidatos independientes y en su momento precandidatos y candidatos en sí, es la negativa y en su defecto, si ya está registrada, podría ser la cancelación también de ese registro, ¿no? Ahora, este es un tema, este es un tema sumamente, tiene fronteras muy tenues, ¿sí? No están muy delimitadas. Vamos, vamos. Si en un momento dado nos encontramos por ahí algún personaje que de manera sistemática anda realizando acciones en la búsqueda del apoyo de sus correligionarios, etcétera, y se puede acreditar, pues ahí está, no faltará quien acudirá ante la autoridad electoral señalándolo en el sentido de que está cometiendo actos anticipados de campaña, pero a veces expresiones de ciudadanos que lo pueden hacer con toda libertad, para algunos lo pueden considerar como actos anticipados de campaña y creo que en un momento determinado no podría ser tal. Entonces, en este sentido, la autoridad electoral, pues, tiene que ser muy reflexiva para poder ejercer su autoridad de manera categórica y de manera muy puntual y precisa, ¿no? Así de que, pues yo le quiero decir que yo he escuchado personajes ahí que dicen que si no me muero voy a ser candidato, ¿no? Pero, pues, esto es un acto anticipado de campaña, pues, no, porque también vivimos en un régimen donde hay libertad de expresión, ¿no? Hay quien puede decir públicamente, bueno, pues, a mí me gustaría ser presidente municipal o a mí me gustaría ser, pero bueno, pero lo importante es que se... Pero de eso establecer una plataforma... De eso establecer una plataforma, reacción, llevar a cabo acciones de carácter sistemático con un objetivo de esta naturaleza y se puede acreditar, pues, cuidado, ¿no? Por eso hay que hacer esa invitación a quienes... A los ciudadanos que están interesados en participar en el proceso electoral, pues, sean muy cuidadosos de los tiempos y de las formas. Aunque si hay actos muy claros, ¿no? ¿Cuáles podemos definir que son obvios y que, bueno, toda la ciudadanía lo puede denunciar, que es una parte muy importante, ¿no? Yo creo que el maestro puede decirnos cuáles son los elementos que va a reunir una conducta de este tipo para constituir un acto anticipado. Claro que sí. Al final, yo creo que el principal elemento es cuando no cabe duda de que la intención de esa propaganda es invitar al voto, ¿no? Es pedir el voto, pues, para una candidatura en particular. Cuando lo dice textualmente, cuando se dice así de claro, pues, obviamente, estamos indudablemente ante un acto anticipado. Es oportuno también señalar que el tema de las infracciones a las legislaciones electorales se contempla a través de los procedimientos administrativos sancionadores, que también con esta reforma electoral cambia el esquema de competencias y ahora los institutos bajo ya dentro de un proceso electoral que se contemplan a través de procedimientos especiales, que son un poquito más veloces, más ágiles en los plazos que se establecen, se realiza toda la integración de un procedimiento para que a su vez, una vez integrado y terminadas todas las actuaciones de este, sean remitidas al tribunal electoral para que este sea el que establezca si se actualiza o no la infracción y en su caso se establezca la sanción correspondiente. Esto creo que también es importante decirlo porque cambia completamente el esquema al que veníamos ya acostumbrados, ¿no? Completamente. Porque, bueno, acaba de iniciar un nuevo tribunal electoral en el Estado que trabajará también de la mano con Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral y con el IEPC, pero ¿será quien evalúe después de las acciones que ustedes realizan, determinan, protagonizan? Inclusive participa ya de manera muy activa no sólo en la calificación de lo que hagamos, sino que además interviene en los procesos para definir, en este caso, como bien lo dice el maestro, si existe una conducta o no. Nosotros, a partir de la reforma, seremos vigilantes del proceso. Recibiremos denuncias, investigaremos, integraremos expedientes que luego remitiremos para que el tribunal resuelva si existe o no una conducta que deberá ser sancionada. Antes, esa responsabilidad le correspondía a los institutos. Nosotros llevábamos a cabo todo este proceso, resolvíamos al final si existía una conducta y si no estábamos haciéndolo de manera ajustada a derecho, el tribunal nos corregía y le decía, no, espera, está mal, te lo devuelvo y hazlo bien. Hoy no, esa responsabilidad directamente cae sobre el tribunal. Pero tendría que ser soluciones muy rápidas, o sea, tendría que dar respuesta rápida. Si no, ¿para qué? Sí, en el ámbito federal, por ejemplo, a esta nueva sala regional especializada, la ley le da 24 horas previas resolviendo los asuntos. La verdad es un tiempo brevísimo. Sin que confundamos el momento en que deben de comenzar a conocer. Tiene que agotarse etapas previas, no vaya a confundirse la ciudadanía y espere que en 24 horas esté resuelto un asunto. Claro. Sí, hay que ser prudentes con esa parte. Ok. ¿El periodo entonces será...? Sí, una vez integrado el expediente y que se le hace entrega. Pero será una semana, será un mes, será... Corren tiempos brevísimos. Sí, tendrá que ser cualquier fondo de... Bueno, bueno, así lo dice la ley. Sí, a nivel local, por ejemplo, más o menos en lo que tiene que ver con la integración del procedimiento administrativo en la parte administrativa de la de los institutos, tarda más o menos alrededor de unos once, doce días. Después de eso se turna al tribunal y este tendrá un periodo similar para estar resolviendo ya en definitiva el fondo de estos asuntos. ¿Y dónde la ciudadanía podrá denunciar? Bueno, pues puede acudir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o si considera que cae en la cancha del Instituto Nacional Electoral, pues ahí estaremos atendiéndolos con mucho gusto. Claro. Claro que sí. Comienza ya esta vinculación con el ciudadano desde este momento, me refiero, las personas tienen ya, son activos desde este momento, ustedes tienen esas ventanas, esos espacios. Sí, la aspiración más grande de las instituciones electorales es que los ciudadanos siempre sean activos. Digo, ahora es importante que acudan con nosotros porque constituimos una ventana importante para que ellos participen. Sin embargo, tenemos mecanismos para hacerlo fuera y siempre estaremos atentos a lo que nos pidan. Hoy los procesos, por supuesto, traen los reflectores hacia la institución, pero siempre estaremos atentos para darle salida a las inquietudes. ¿Cómo se van a elegir a los funcionarios de casilla? ¿Igual, nuevamente, por azar? Igual, a través de ese método azaroso, ¿no? En donde veremos más adelante que se habrá de sortear una letra del abecedario para dar inicio con ese procedimiento de insaculación o de sorteo de los ciudadanos a partir de la primera letra de su apellido paterno. De tal manera que estimamos que se habrá de sortear alrededor de, en el país, en el ámbito federal, alrededor de más de 10 millones de ciudadanos, a los cuales tendremos que visitar. Haremos el intento, tendremos que visitar el domicilio de cada uno de ellos. Estaríamos hablando aquí en el estado de Jalisco alrededor de un universo superior a los 600 mil ciudadanos y de ese universo van a surgir los funcionarios de casilla que integrarán las poco más de 9 mil mesas directivas de casilla que se habrán de instalar en el estado de Jalisco. Cosa importante, el documento, la credencial del INE, ¿hasta cuándo tengo tiempo yo? Quiero, a ver, quiero hacer una aclaración. Son dos sorteos. El primero es el mes de nacimiento y ya después el de la letra para ya designar a los funcionarios de casilla, ¿no? Y tengo los nacidos en X mes. Con el apellido letra. Son los que se sortean y de ahí surgirá ese universo de más de 10 millones. Y mi credencia, ¿cuándo la puedo renovar? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo se van a acabar? Hasta el día 15 de enero. 15 de enero. Podrá realizar sus trámites. Gracias a María del Carmen Ureña, Francisco Caro Torres, Jorge Márquez Jacobo, Jesús Talavera de Miravalle y Ricardo Zavala por habernos llamado el día de hoy y por favor, maestro Luis, dos papelitos para que se lleven estos textos que tenemos el día de hoy. Claro que sí. Muy bien. Ok, los libros se van para María del Carmen Ureña de Colonia Villas de Guadalupe para Jorge Márquez Jacobo de Jardines del Valle. Francisco Rojas González es la calle, llega precisamente a Avenida México, estamos en la colonia Ladronda Guevara, para que usted con una identificación pase a recoger este texto. Pues concluimos. Concluimos y quiero aprovechar este espacio para, lejos de llegar a una conclusión, invitar a la ciudadanía a participar. Es la esencia de la democracia, la participación es importante. Por supuesto a los candidatos que generen condiciones de participación, que sus propuestas sean tan buenas que atraigan la atención de la ciudadanía y a ustedes que nos ayuden a difundir, por supuesto, todo lo que sucede en los procesos electorales. Aquí estaremos, hasta donde nos permitan las fechas, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestro Carlos Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias. Maestro Luis Montes de Oca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, aquí nos vemos. Muchísimas gracias a usted, que tenga muy bonita tarde. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.